En agosto de 1986, Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, tomó un avión rumbo a Madrid, un mes después desapareció sin dejar rastro. No sabemos dónde está porque no la vemos desde 1986, advirtió, en 1996, la tía abuela de Luis Miguel, Adwa Basteri al diario mexicano Reforma. A partir de entonces, nunca más se volvió a saber nada sobre Marcela Basteri. Su hijo mayor, Luis Miguel, confesó echarla mucho de menos. Extraño mucho a mi madre, más bien yo diría que es a la que más extraño, porque es a la que menos tengo oportunidad de ver, expresó el cantante, en 1989, en el programa Mala Noche No. Hace un par de días, Javier León Herrera, autor de Luis Mirrey y Luis Miguel, la historia, confirmó la muerte de Marcela Basteri. Marcela, Basteri, realmente falleció, aseguró León Herrera al programa mexicano de televisión Ventaneando. A nadie le quepa la más mínima duda. Edit post.